Hola Paula. Hola. Bueno, te voy a preguntar un par de cositas. A ver, primero, a ver, por ejemplo, ¿qué te gustaría hacer en un futuro? Pues, no sé, de momento no sé lo que quiero hacer, pero me gustaría vivir en muchos países durante mi vida, me gustaría viajar, ir a Estados Unidos, a Australia, donde sea. Me gustaría mucho visitar Los Ángeles, la costa oeste, hacer la ruta 66 y todo eso. Me gustaría mucho visitar el norte, Noruega, Islandia, Finlandia y también Grecia, las islas que tiene Grecia, Santorín y todo eso. No me veo en ningún trabajo de momento, pero viajando con él. Pues mira, te aconsejo que te apunte. Sí, porque es una cosa que está muy guay. No sé cómo explicarlo, pero está muy bien. No se puede explicar. Sí, hoy me ha gustado la experiencia de hoy. Nunca había hecho ninguna sesión ni nada, nunca había posado, pero me ha gustado. Pues la verdad es que me ha parecido bastante buena. Me he sentido muy a gusto. Me he sentido muy a gusto con los fotógrafos y todo y me han tratado muy bien, así que... ¿Y los modelos? Es un ambiente muy familiar. Los modelos también todos muy amables. Sí, pero me parece que la campaña en Grecia, esto. ¿A dónde queréis ir? Muy bien, gracias. Gracias, habla. Gracias, adiós. Gracias, habla. Gracias, habla. Gracias.